FFB No quiero Al que me gusta Vamos ahí, suelta la pista a ver Solamente la gente alegre Venga un poquito más calante por favor Quiero escucharle cantar Vamos a llevarle un recuerdo, ¿sí? Vamos ahí, dicen ¿Dónde están los que están chupando por amor? Los que fueron traicionados Vamos, dice así Quiero escucharle cantar Vamos a llevarle un recuerdo Vamos a llevarle un recuerdo Vamos a llevarle un recuerdo Vuelvo a caer Y arrancarme tu veneno Recuerdo el recuerdo de mí ¿Dónde está los bulliciosos? Amor Amor Hoy por fin Te he decidido ¡Corre! ¡Corre! Vamos a llevarle un recuerdo de mí ¡Y cuando me atrevo a hablar con él Y amarnos mal escondidas, pero te veo y se te olvida Y el corazón es que no puede parar de amar Por esto es el pecado que me lleva al infierno ya Y amarnos mal, besar, los años sin parar Lloramos con ranchitos de pasión El amor y el corazón es que no puede parar de amar Por ese dulce pecado que me lleva al infierno ya La dicha hay amor ¿Cuántos van a ser el amor esta noche? ¡Sube, sube, sube! Quiero que esta noche usted me haga el amor Y todas las que amamos yo siempre venceros vos Lloraremos No lo pensemos más y más No lo puedo negar las ganas que la tengo Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo hoy de mí se está apoderando Por el que al pecar usted me está arrastrando ¡Sube, sube! Le propongo un amor escondida Y nunca hemos reclamado de nada Le propongo un amor Por allá cuando estivo rato me da un presentimiento Y si te llamo me encuentras corriendo Con una copa me hace que le haya nada Y si vienes ¡Sube, sube! 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 ¿Cuánto voy a perder?